Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo Cowbri en Realme 10. Para empezar hay que apagar el dispositivo. Y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y así esperamos hasta que aparezca el logotipo de Realme. Bueno, ahora esperamos un poquito más. Y ahora suelto los botones. Y ya estamos casi en el modo Cowbri. Hay que ahora poner la versión inglesa del modo. Entonces pulsamos la última opción English. Si has puesto otro idioma hay que simplemente volver así al menú y elegir inglés. Y bueno, ahora desde aquí puedes restablecer el dispositivo de fábrica. Y para salir del modo hay que simplemente elegir la opción Reboot Device o Power Off, la última, para apagar el dispositivo. Y esta opción Reboot Device para reiniciarlo. Nuestros vamos a reiniciarlo. Entonces pulsamos OK y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del modo Cowbri sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tienes un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.